...y le han enganchado un micrófono también, o sea que el hombre hoy en un momento dijo oye me soy Bob Bonio y echo de todo, batazo de Cruz, lento que busca, el campo corto tiene la pelota, el disparo a primera, out en primera, por la vía 63, falla Cruz para terminar la entrada, y que eso es lo que hay, acción de la buena. Consultan allá, dice que no pasó el bate, así que cuatro malas para Mejía que va caminando para primera, porque el Licea no el campeonato, es el actual campeón, coincide jugando con el equipo que enfrentó en la final, batazo de línea desde la Cruz, la pelota va a elegir, va a llegar fácil, hasta la tercera el corredor de primera, se detiene en primera Michael de León, hit van reservas, listo Medrano. Arrancó para segunda el corredor, alto el picheo, cuatro malas para Barrera, que va caminando para primera, correctamente, y ahí está la cueva de los gigantes, preocupada porque Medrano ha perdido el comando. Bajito el picheo, déjalo pasar, lleva su boleto en la mano, cuatro malas para Boni, y entra caminando, bajando en Yagua desde la tercera, el corredor Junior Severino con la primera del juego, una por cero está ganando el Licea y Junior Matrillero. Medrano que es uno de los importados lanzadores, ganó el premio del jugador de la semana. Bueno, de la Cruz está sacando un batazo profundo que está buscando atrás, Diego sigue buscando, y no puede, la pelota contra la pared, se van a vaciar las bases aquí de la Cruz, se está parando en segunda y hay un doble, remolcador de tres carreras, y el Licea ahora está ganando cuatro por cero este juego en la parte alta del segundo, Junior Matrillero. Los outs todavía tienen un corredor en posición anotadora, listo Garcés, el picheo, la línea de Rojas, se la llevó, ahí está el principal candidato a MVP Novato del Año esta temporada. Se juntó a Otelini. Las Águilas 22, pisándole los talones en ese renglón de campeonatos, que se formalizó desde 1951 a la fecha, subir buscando y nada, se lo llevó, es ponchado Silverio para terminar la entrada. He tenido buenos resultados. Bueno, y tú, para en cuenta que estamos hablando con un maestro de bateo, que entrena con eso. Bueno, mientras tanto, aquí el candelazo, la pelota va a lo profundo. Podría venir la primera de los gigantes, va para segunda, Fajardo lo obtuvieron en tercera, así que aquí hay un doble de Fajardo, y los gigantes tienen segunda y tercera, con un solo vao. Bueno, cuando yo lo conocí, mira, es un tipo que es enfocado, trata de ayudar a sus peloteros, o sea, a sus piches, él es el pichicuada. Bueno, el batazo, arrájese aquí por el fondo. Málalo, mándalo, mándalo. Pararon en tercera, y hoy en el que había resbalado allá, aparentemente tropezó, de todos modos, entra la primera para los gigantes. Yo creo que él está claro de lo que queremos todos aquí en el Julián Javier en la noche de hoy. Ha abierto el pincheo, cuatro balas para Cruz, y se llenan las bases aquí. Bases llenas para los gigantes. Es un gran turno porque no, 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 no te la tiró, no. Yo tampoco te la tiraría. ¿Qué hombre está diciendo no? Bases llenas, bases llenas. Listo otra vez, Jonathan Aro, va a venir adentro, aparentemente. Batazo de Urrutia, elevado que está buscando, el patrullero central se va a montar, Joyner Fajardo. La trapa viene para la goma, Fajardo, y va a entrar la segunda para los gigantes. Afilar cañones, probar armas, y ajustar esos tres juegos, ajustar cosas y venir de allá el martes con todo. Batazo de línea de Leyva, va a ser un extra base. La pelota lo más profundo, allá la corta Myers, te vuelve al cuadro, hasta segunda Leyva con doble. Gigantes tiene la mejor racha actual, es la racha de cinco victorias, todas desde la llegada de Nelson también. Bueno, de León está sacando un batazo profundo que está buscando el patrullero derecho cerca de la pista de seguridad. ¡Y la trapa! Y ha pegado a la reserva. Le dio fuerte de León. Se va el inis, mis amigos. Adentro el picheo, cuatro malas para Urrutia, y va caminando para primera. Diego Hernández, el sabor original dominicano, viene del círculo de espera de Tauro Turbo, la bestia. En la carretera, el batazo de Hernández, se fajó con ella, el inicialista, pisa la almohadilla y completa la jugada. ¡Wow! ¡Qué buena jugada ya de la cruz! Reaccionó y pudo hacer ese out en primera. Sí, él estuvo. Fue tomado como refuerzo de ese equipo. Sí, él estuvo. Recuerdo que hubo una situación porque el cerrador Ramón... El batazo rodado, que busca hacia adelante el short, tiene la pelota, el dispara primera, out en primera, y se acabó el juego. Victoria para los Tigres del Licei, cinco vueltas por dos. Se recuperan aquí en San Francisco ante los Gigantes, después de un juego sin guitarra. ¡Vamos!